Un triunfo muy importante el que consiguió el decano el viernes pasado, Félix. Sí, la verdad, porque superó a Rosario y Central por 2 a 1 y sumó 3 puntos valiosos para seguir prendido en lo más alto de la tabla, junto a Racing, junto a Independiente y también engrosar los promedios. Atlético tiene 7 equipos por debajo, más los 4 que estarían descendiendo. Es como que de pronto se acomodó, pero no se confían. Bueno, partido con tintes emotivos, la presencia de Fernando Sanpedri en el Monumental fue muy bien recibido por los hinchas. Ahí ya avisaba, ¿no? Aquí avisaba, mira, tuvo todo el tiempo el mundo para dominar, girar y definir. El palo salvaba al arquero decano. Aquí se equivocó en la salida Rodrigo Aliendro, zapatazo de Pachi Carrizo y en el rebote apareció el tanque. Fernando Sanpedri que no lo grita y una vez más se da la ley del ex. Ganaba Rosario y Central por 1 a 0. Era un partido de trámite parejo. La verdad, con todas las estrellas que tiene Central, el presupuesto que maneja, uno lo ve jugar a Central. Con el técnico que tiene también, con Edgardo Bausa, doblemente campeón de América, técnico de la selección argentina en su momento. Y espera un poco más. Lo mal que juega Central, o lo mal que están estos muchachos. Y Atlético Tucumán lo iba a aprovechar. Fíjate, Pulga Rodríguez va a poner el pase entre líneas. No pudieron cerrar esa pelota, le quedó a Matos. Definió para el 1 a 1 una rápida reacción. Tuvo Atlético que vuelve a sobreponerse a una desventaja. Y en 5 minutos iba a dar vuelta al marcador. Ahí está, Mauro Matos, primer gol del ex San Lorenzo como local. ¿Sí? Vistiendo la camiseta de Atlético. Y aquí está, la Pulga Rodríguez. Con poco ángulo, con el achique del arquero Ledesma. Y con la presencia de uno de los centrales que lo venía atorando. Definió arriba, en un lugar donde el arquero no iba a poder llegar nunca. Buen pase de San Román. Picó habilitado el simoqueño. Ahí está. Dominó, controló y sacó ese zapatazo para el 2 a 1 de Atlético. Bueno, el segundo tiempo fue mucho más discreto. Un central que fue a buscar el partido. Atlético dispuso de un par de ocasiones. Se paró de contra, pero no tuvo la eficacia como para poder conseguir ese gol que le diera la tranquilidad y cerrar el partido. Así que Atlético pasó algún sofocón, sobre todo con pelotas detenidas de Rosario Central. Aquí los cabezazos realmente pasaron muy cerca del arco. Luquetti respondió un par de oportunidades. Siguen llegando las acciones, el vuelo del Laucha. Bueno, en un momento del partido Atlético apelaba a la velocidad del chico Cuello. Y Ortigosa, que se puso el equipo al hombro, que jugó bien sobre todo el segundo tiempo, no tuvo mejor idea que frenarlo de esta manera a Tomás Cuello. Tarjeta roja para el ex San Lorenzo. Ahí está. Bueno, juega muy bien Ortigosa, pero claro, la hora de recuperar no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, Central con 10 fue a buscar el empate y encontró a un Atlético bien plantado que terminó festejando esta victoria que vale realmente muchísimo. Victoria del Decano, por 2 a 1. La semana pasada creo que hicimos un partido para ganarlo, inclusive no para empatarlo, por ahí no se nos dio, pero creo que en el contexto del partido hemos ganado correctamente, con poco, pero creo que hemos sido mejor que Central a lo largo de los 90 minutos. El primer tiempo me gustó, el segundo tiempo no, no mucho. Pero bueno, hemos ganado estos partidos, también tenemos que trabajarlo, porque bueno, evidentemente el segundo tiempo Central nos generó alguna situación de gol, pero nos generó plata parada, no otra cosa, y sabíamos que íbamos a tener problemas. Pues el partido salió como preveíamos, acá ellos son fuertes, atacan con mucha gente, y en el segundo tiempo creo que hicimos lo suficiente como empatar, pero no alcanzó. Ellos vinieron a buscar prácticamente como hicieron el gol, no propusieron mucho, esperaron, y bueno, aprovecharon esos espacios que le dimos nosotros, por querer generar y provocar el gol rápido, pero bueno, por suerte pudimos dar la vuelta rápida en el primer tiempo. Sirve muchísimo, sirve muchísimo porque habla de un equipo que está muy comprometido, que sabe lo que quiere, que ante la adversidad reacciona, sería incómodo que cuando lo cacheteen se desordene, juegue mal, y la verdad es que Atlético no está haciendo eso, cuando va ganando maneja muy bien la pelota, y cuando va perdiendo sale a buscar el partido automáticamente para tratar de igualarlo o pasarlo a ganar. Sí, el objetivo de nosotros, los primeros, era eso, sabíamos que estábamos muy abajo, y bueno, ahora estamos pensando lo grande, como tiene que ser, y creo que lo estamos haciendo de la mejor manera, porque acá en nuestra casa estamos sumando puntos. Por ahí unos recuerdos que he vivido acá, muy lindos, pero bueno, es el fútbol, es así, hoy he visto otra camiseta y tengo que defender esos colores. ¿Te da ganas de perder la vuelta? Sí, la verdad que es un club muy lindo, donde me hizo crecer como futbolista, siempre digo que voy a estar agradecido, y bueno, siempre hay un momento para regresar.